¿Qué tal? Esto es Replicando los Millones. Bienvenidos, mi amigo Arquími de Ríos. Y aquí estamos también con Jorge Merina, ya saben, el chairo mayor de este país. Y el pejejeter mayor. Pues vamos a empezar, hoy tenemos dos temas. El primero, que es el tema de las vacunas, cómo va este asunto. Concedí la semana pasada, pero esta semana mejoró mucho la aplicación de las vacunas. Y el segundo, vamos a hablar del polémico tema de Félix Salgado Macedonio, que probablemente esta semana lo elijan candidato de Morena en el estado de Guerrero. Muy bien, pues vamos a pegarle. A ver, la chinguita que le puse la semana pasada a Kimi, ya hablamos una vez, pero sigue calientito el tema, es de reconocer que hoy el gobierno de la república mejoró sustancialmente la aplicación de sus vacunas. En una semana, en una semana subió de 0.5% la población vacunada a 1.86% de la población vacunada. Llegaron dos millones de vacunas, se aplicaron en todo el país, se ha mejorado mucho el procedimiento. Ya inclusive pusieron Claudia Schenimbau, un gran asiento y un aplauso a Claudia Schenimbau, puso a gente del gobierno de la Ciudad de México a hacer ejercicios, a bailar con los viejitos, a animarlos para que la espera, que hoy es no más de 40 minutos, sea amena y les aplica la vacuna. Bueno, pues hay que reconocer, aquí en la Ciudad de México y en algunas otras partes del país, han mejorado mucho cómo se aplica la vacuna. Ha sido muy importante que este cambio se da de manera muy eficiente y muy rápida. Digo, contra lo que yo creía, que los de Morena nunca aprenden a hacer algo bien, creo que en la Ciudad de México lo están logrando. También como ejemplo, quiero platicarles que me tocó la experiencia de cubrir allá un pueblo en la Mixteca poblana, y la verdad es que quedé sorprendido de la eficiencia, porque además fue un pueblo muy pequeño, donde todos los viejitos que llegaban les daban su silla inmediatamente y todos estaban en la sombra. La espera, lógicamente, era dependiendo de la gente que había, pero digamos que en promedio era de una hora y media para pasar. Les pedían su credencial, los vacunaban, de ahí los pasaban a otro lugar con sombra, con una silla para esperar los 30 minutos para ver si había reacción. Y de ahí, otra persona, de los que estaban ahí apoyando, ya iban con la hoja llena con los datos de la credencial a preguntar las morbolidades de alguna otra enfermedad, y de manera que en menos de 30 segundos les hacían las preguntas, les daban su hoja para ir por su segunda dosis. La verdad, me quedé sorprendido. Cuando realmente la gente se organiza y quiere hacer las cosas bien, les suele salir bien. Claro, 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 ya, hasta que aquí el PGG Inter acepta una que va saliendo bien. Yo tengo todavía algunas preguntas, por ejemplo, me contaba Kimi, que en ese proceso que él tuvo experiencia, se enteró que eran de AstraZeneca. Hay grandes dudas. La primera duda es, ¿cómo le van a hacer para que la segunda dosis, porque recordemos que solamente hay dos marcas que solamente usan una dosis, la CanSino, las dos chinas, la CanSino solamente usa una dosis, pero todas las demás son de dos dosis. Entonces, ¿cómo le van a hacer para que esa misma población tenga acceso a la segunda dosis de la segunda marca? Porque están llegando de forma espontánea, no llegan planeadas las dosis con respecto a la gente que se tiene que volver a aplicar la vacuna en un cierto número de días, 21 días de la misma marca. Entonces, ¿corre el riesgo de que te aplican una dosis de AstraZeneca y después te aplican otra dosis de Moderna o de Pfizer? Eso es una de las grandes dudas. Bueno, también aquí hay que aclarar, creo que sí hay cierta incertidumbre. Yo espero que sí hayan anotado con qué vacuna vacunaron a cada persona para que le puedan dar su segunda dosis. Espero que los morenos no se vayan a equivocar, aunque conociéndolo seguro la van a cagar, porque es su deporte favorito. Pero también hay un dato. Cuando se pone la primera dosis, hay que esperar 21 días para la segunda dosis, pero si tú te pasas de esos días, digamos que llegas a un mes, a dos meses, y te aplican la segunda dosis, en realidad no hay ninguna consecuencia. Es viable y es funcional. También les quiero compartir un dato muy importante. En Inglaterra, como ya vacunaron a la mayor parte de la tercera edad, a los viejitos, ya están midiendo cómo se está comportando la vacuna. Y en realidad lo que está haciendo es que está desocupando los hospitales. O sea, ya no está llegando gente de esa edad. Y para eso, bueno, ahorita más fuerte les explico exactamente cómo funciona la eficiencia de la vacuna. Ahora, algo muy importante que está sucediendo también es que ya todos los métodos, lo que platicamos la semana pasada está desapareciendo. Todos los métodos para suministrar vacunas se están echando a andar. Ya afortunadamente ya el programa COVAX empezó ya a distribuir los primeros lotes de vacuna. Ya le dieron a Colombia. Ya le repartieron, me parece, que a Ecuador. En África llegó el primer lote COVAX. En Nigeria, me parece, o Etiopía. No estoy bien documentado si fue Nigeria o Etiopía, pero fue el primer lote COVAX. Y están haciendo caso al llamado que hizo Andrés Manuel del agandallamiento que está en cuanto a la compra de vacunas. Ayer podían ver, simplemente vean la rueda de prensa que tuvo la vocera de Biden diciendo que primero era la población americana y no la juzgo, ¿eh? No la juzgo porque ellos son dueños de la patente, ellas son dueños de la marca, ellos están produciendo, tienen sus propios laboratorios de producción, pues ellos van a vacunar principalmente a su población. Aquí el asunto, por ejemplo, es el agandallamiento de Israel. Israel no está produciendo vacunas y compró vacunas, ya tiene al 90% de su población vacunada, ya va para el 100% de su población vacunada. Entonces, finalmente ya entró este COVAX, ya entró a operar el mecanismo COVAX que se debió de hacer desde un principio, era como se tenía que arrancar. Y si platicamos, obviamente, de lentitud y de prueba y error, pues la ONU, o la Organización Mundial de la Salud, es la primera, y ya todo mundo va muy avanzado en cuanto a los niveles de vacunación, y COVAX apenas acaba de entregar el primer lote. Bueno, aquí yo no estoy de acuerdo en algo que dices que porque Andrés Manuel López Obrador hizo el llamado para que compartieran las vacunas con los pobres, la ONU se puso a trabajar, pues por supuesto que no, ese plan existe antes de que López Obrador saliera a vociferar que le dieran vacunas a los pobrecitos. Digo, aquí es bien fácil la ecuación. Primero mis dientes y luego mis parientes. Es muy sencillo. Los norteamericanos se van a vacunar ellos primero y además tienen con qué y después verán a quién se la reparten y por supuesto pues quién las pague porque la vacuna es cara, ¿no? Y otra vez más, aquí viene el argumento, ser país pobre es un riesgo para la salud. Ser un país pobre porque como Argentina, Venezuela, o el mismo México que están en un sistema populista, pues corren el riesgo de ser más pobres y que en la siguiente pandemia, ahora sí México, pues no tenga ni para comprar las vacunas, esté como el pobre de Venezuela. Sí, bueno, algo muy importante también a mencionar, tiene razón, tiene razón Kimi, por ejemplo, China, en los últimos datos del día de ayer, China solamente ha vacunado al 2.8% de su población, ¿no? Siendo que ellos son los dueños de dos marcas de vacuna que ya están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y por la FDA, ¿no? Que es la China, este, la de CanSino, es una de ellas. Entonces, China solamente ha picado el 2.8% de su población, ha vendido casi todas, ¿no? China es la mayor vendedora de vacunas en el mundo, pero no se ha preocupado por vacunar a sus propios habitantes, eso me parece, pues algo contradictorio, debería de, de, de estar preocupado por sus, por sus habitantes. México, algo muy importante que me, que me gustaría mencionar es que México, en México hay nueve ya, la semana pasada eran cuatro, pero se registraron otras cinco, en México hay nueve prospectos de vacuna creadas por grupos mexicanos, vuelvo a repetir, la UNAM, el IMSS, el POLI, el TEC de Monterrey, están desarrollando vacunas, no maquilando, desarrollando sus propias patentes de vacunas, hay nueve proyectos, y en todo el mundo ya hay doscientas sesenta, eh, proyectos, eh, inscritos en COVAX, se inscriben en COVAX, ¿por qué? Porque la, eh, la Organización Mundial de la Salud les, eh, fondea un recurso para, eh, la investigación y desarrollo, aunque también la misma Organización Mundial de la Salud dice que el ochenta por ciento de estos proyectos van a fracasar. Bueno, lo que está haciendo COVAX, para mí, eh, este sistema de la Organización Mundial de la Salud es lo más importante para que en el largo plazo se derrote el coronavirus. Si en México hay nueve proyectos, y de esos nueve proyectos, dos salen positivos, bueno, pues quiere decir que México va a poder crear sus propias vacunas, y le va a poder surtir a los países que tenemos periférico, por supuesto, Ecuador, es una muy buena noticia, es la mejor estrategia que está siguiendo la Organización Mundial de la Salud. Ahora, yo te pongo un reto, yo comenté en grupos, ¿no?, este, eh, de amigos que tenemos que para finales de julio el setenta y cinco por ciento de la población mexicana va a estar vacunada. Obviamente, todos los peje haters, no, no es cierto, ¿cómo crees? Yo te pongo un reto, si, eh, a finales de julio el setenta y cinco por ciento de la población mexicana está vacunada, vienes con una playera que diga, yo amo al peje. Bueno, aquí hay un momento, yo escribí una columna el año pasado, en diciembre del año pasado y yo pronostiqué, sí, no que México, sino que el mundo entero para marzo iba a estar vacunado el setenta por ciento, pero no fue así. Ahora sí, les voy a explicar cómo funciona la efectividad de la vacuna. Vamos a poner de ejemplo la Pfizer, ¿no?, que tiene un noventa y cinco por ciento de efectividad. Todo el mundo, ¿sí?, dice, ¿cómo funciona eso, no?, y él está en mesas de discusión donde no lo entienden. Mucha gente piensa que al vacunarse va a tener el noventa y cinco por ciento de efectividad, de, 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 de defensas, pero no es así. Les explico. Supongamos que hay dos grupos de cien personas. A cien personas les ponen el placebo, es el grupo de control, y a cien personas les ponen la vacuna. En el caso de Pfizer, a las cien personas que les pusieron la vacuna, noventa y cinco personas de esos cien adquirieron defensas. Eso dice que esas personas ya no van a llegar al hospital. Bueno, ahí hay otra cosa, noventa y cinco personas crearon defensas, pero también hay algo muy importante, una vacuna es un mecanismo de defensa, pero no garantiza que no te vas a enfermar. O sea, es igual que la polio, es igual que la viruela, hay personas que se vacunan contra la viruela y que les da viruela. Hay personas que se vacunan contra la otra de granitos, ¿cómo se llama? Varicela, y les sale varicela, o sea, el virus va a entrar, si te contagias el virus te va a entrar aunque tengas la vacuna. Bueno, efectivamente, como dice Jorge, esas 95% que adquirieron defensas, si llegan a infectarse de coronavirus, sus síntomas van a ser leves y en su gran porcentaje van a ser asintomáticos. Pero digamos, ¿qué pasa con las 5 personas que no quieren defensas? Esas 5 personas inmediatamente pasan al grupo como si no estuvieran vacunadas. Esas personas efectivamente, como está la estadística, si se infectaran esas 5 personas, ¿sí? El 10% de esas personas tendrían que morir. Esa es la estadística, esa es la realidad, pero ya tenemos, pero hay la otra cuestión, a nosotros tener 95 personas que ya no son vectores eficientes para dispersar el virus, ¿sí? Es así como se va a obtener la inmunidad de rebaño y esos 5 que no quedaron inmunizados quedan protegidos por la inmunidad de rebaño. Es por eso que es súper importante vacunarse. Sí, y muy importante, por ejemplo, muy importante lo que está haciendo el Instituto Nacional de Nutrición y la Secretaría de Salud en una encuesta, ya están lanzando encuestas de anticuerpos, por ejemplo, muy relacionado con lo que dice Kimi. Les voy a leer el nivel de eficiencia de cada una de las vacunas. Pfizer tiene el 95%, Moderna el 94.5%, Sputnik 91.6%, Sputnik es una gran gran novedad porque todo el mundo apostaba en contra de Sputnik, pero Sputnik es del top 3, 91.6%, Novak 89%, AstraZeneca 70%, Johnson & Johnson 66%, Sinovac 50%, esas son las que están autorizadas hasta el momento inclusive por la FDA, Sinovac pues es muy bajito del 50%, la más alta es Pfizer con el 95%, pero hay que ver Moderna y hay que ver Sputnik, entonces eso es como está en el nivel de eficiencia de cada una de las vacunas que están aplicando. bueno, yo uso de las vacunas por hoy paramos. Muy bien, pues esto es Replicando los Migrones con las vacunas y seguimos con el siguiente punto que es la elección de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno del Estado de Guerrero. El violador eres tú. Y tengo tres vertientes de ese tema, pero primero voy a decorar aquí al PQG intermayor. Vea, en el Estado de Guerrero Morena está arriba en las encuestas, la marca de partido es muy importante y después tenemos un candidato que efectivamente Guerrero es carismático y es Félix Salgado Macedonio alias el Toro Sincer. Sin embargo tiene cinco procesos de violación puede ser candidato o no. Todo anuncia que esta semana o a principios de la siguiente va a ser elegido como candidato del Estado de Guerrero. Muy bien, pues yo lo tomaría como tres temas. El primer tema es el judicial, ¿no? A cada quien su cada cual. El primer tema que es el judicial. Si tiene cinco carpetas pues que los fiscales, ¿no? Hasta hay una fiscalía de asuntos sexuales, de temas sexuales en el Estado de Guerrero, que los atiendan. El segundo tema es el tema político, ¿no? Político y los medios. Y el tercer tema es el tema electoral, ¿no? Son tres temas. En el primer tema, si el señor cometió un acto ilegal y legal de abuso sexual, que un fiscal y que un juez emitan su sentencia, ¿no? Lo que yo no estoy a favor es que la sentencia la emitan los medios. Los medios, porque eso puede ser usado, es muy peligroso, porque puede ser usado para cualquiera de nosotros. Permitir que los medios juzguen y permitir que los medios decidan es sumamente peligroso. Hay instituciones que se dedican a la administración de la justicia, que las instituciones de administración de la justicia sean las que emiten el laudo, el juicio contra cualquier persona que cometa algún ilícito, no nada más él, contra cualquiera. Y si él cometió un acto de ilegalidad, que lo haga un fiscal y que un juez radique la carpeta de investigación y que lo ponga en privación de la libertad para que lo averigüen. Pero que sea un juez, no que sean los medios. El segundo punto... Aquí está Maroma Chayra que se acaba de echar mi compadre. Digo, ¿cómo va a ser posible? ¿O desde qué? No sé, el mundo paralelo te imaginas que en Guerrero funciona el sistema judicial. Ah, entonces... ¿En qué momento? Ustedes defendían las instituciones, entonces no funcionan las instituciones. Entonces llegas a lo mismo que decía el peje. El sistema judicial en Guerrero no funciona con peje o sin peje. Punto. Bueno, y en el país. Entonces, el señor ha sido prometido entre sus fueros que ha tenido como político y de sus relaciones públicas y ninguno de sus procesos ha caminado. ¿Por qué no ha caminado? Pues porque la justicia o el sistema judicial le da ese trato VIP que siempre se tiende en diferencia a algunos políticos. Creo que para explicar que a Félix Salgado estuviera en la cárcel por las violaciones simplemente en Guerrero. Eso es de risa simple. Bueno, paso al segundo punto que va ligado a eso. A ver. ¿No? ¿Por qué si el sistema judicial es un poder autónomo del ejecutivo por qué no la presión de los medios que finalmente es una presión política por qué no la presión de los medios se hace sobre el sistema judicial? Yo no he visto en ningún en ningún programa de televisión en ningún canal noticioso que se le haga presión al fiscal del estado de Guerrero a la fiscalía del estado de Guerrero que le digan oiga radique este estas expedientes estos cinco expedientes ante un juez para que el juez dicte prisión preventiva sobre la persona que el colegio ilícito los medios son los principales en defender la institucionalidad por qué no atacar a los fiscales y a los jueces que tienen en sus manos estos expedientes por favor o sea esas maromas pues no 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 es una maroma es como debe de ser es como debe de ser pero como debe de ser no existe y te voy a explicar algo el deber de ser se contradice con la mil de lluvia de ideas no por eso a ver platiquemos quién fue el que finalmente dio el aval para que Félix Salgado Macedonio fuera candidato en Guerrero Andrés Manuel López Obrador ¿cómo aseguras eso? permítelo tú mismo hace rato acabas de decir que en el estado de Guerrero Félix Salgado es este reconocido y es le gusta a la gente pues y eso nadie lo niega sí 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 pero ahora no nos hagamos maroma 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 ahora ¿qué pasó con el gobernador que se atrevió a contradecir al presidente? pues están a punto de desaforarlo es cabeza de vaca de Tamaulipas ¿tú crees que un fiscal de Guerrero o un juecesito se le va a ir en contra a Andrés Manuel López Obrador? pues por favor también hay que reconocerlo pues a todos esas cabrones le faltan huevos eso es la parte que yo decía que es la parte política por ejemplo la parte política los medios y la política yo creo y yo estoy convencido que lo de cabeza de vaca fue un manotazo sobre algún tema controversial llámese el tema de la ley de la industria eléctrica o sobre el caso Félix Salgado finalmente es política lo único que yo estoy en desacuerdo es que los medios inclusive para justificar su objetivo lleguen a hacer o a permitir que se hagan estas expresiones por ejemplo replicando a Juan Carlos Ugalde estaba escuchando a Juan Carlos Ugalde antier y me dio mucha pena escuchar que dijera que la violencia entre las mujeres era parte del folclor y de la cultura del Estado de Guerrero que pena oír esas palabras que pena señor Juan Carlos Ugalde también Héctor Aguilar Camil ayer en la noche y si me molesta porque las mujeres son de mucho respeto aquí en Guerrero y en todas partes entonces me molesta que Héctor Aguilar Camil con tal de satisfacer su necesidad de atacar diga que las mujeres de Guerrero están acostumbradas a la violencia y que por eso van a votar por Félix Salgado porque él sabe que las mujeres de Guerrero van a votar por Félix Salgado entonces ese nivel de afirmación es muy peligroso bueno a ver ahí digamos que se equivocaron de argumento yo tengo una cosa imaginemos el escenario Félix Salgado Macedonio gana como candidato de Moreno eso no quiere decir que a las mujeres les guste ser violadas eso es simplemente que las mujeres no creen que Félix Salgado sea un violador pero ahí te va el otro tema tengo tiene 5 procesos de violación en un rango de más de 20 años si tú no metes un modelo matemático ¿sí? quiere decir que 90% de probabilidad de que ese cabrón sea un violador pero es simple los medios de comunicación otra vez que tiene Félix Salgado a su favor son los que están en Guerrero ¿cuál tiene a su favor? ay por Dios ¿cuál tiene a su favor? me dio también uno no hay ni diario de Acapulco ni el heraldo de Acapulco no, no hay no hay y no es que yo vuelvo a repetir y enfatizo aquí yo le pediría replicando al sistema judicial del estado de Guerrero si hay evidencias de que fue violador que radique en su carpeta que lo manden ante un juez y que lo metan en presión preventiva pero que sea un juez que sea un fiscal no que sean los medios mi debate realmente es contra los medios cuando acabe su sexenio el gobernador ¿lo van a meter o cuándo? bueno eso es otro tema entramos al segundo tema al tema político va a ganar como tú lo acabas de decir va a ganar yo creo que hoy que vamos a vamos a comentar ese tema yo creo que fue una maroma de Morena también se va a aceptar todo el tema de la comisión de honor y justicia finalmente era ganar tiempo ya el instituto electoral del estado de Guerrero dijo ya no hay tiempo para que se inscriba un nuevo candidato ¿no? entonces ya no hay tiempo para que se inscriba un nuevo candidato bueno lo que salga en la encuesta está Walton está él y ahí se va a definir está Walton está Adela Román está creo que ya subió Beatriz Lujica la chiquillada ni la meta es para aquí pero va a ser candidato y si es candidato digo imagínate nada más lo que publicaron en el New York Times bueno en México antes Manuel López Obrador estaba apoyando de un probable violador a ser candidato a la buena en Estados Unidos ningún probable violador es candidato a ni madres y aquí sí no espérame brother acuérdate de Bill Clinton papá acuérdate de Bill Clinton pues sí la faldita ¿no te acuerdas? pero no fue violación porque la muchacha ella acusó de abuso sexual ella tuvo hizo una acusación de abuso sexual ¿por qué crees que fue tan sonado? por supuesto ¿cómo se llamaba? Mónica Lewinsky claro que no fue abuso sexual bueno ella lo dijo ella dijo que había sido un abuso sexual que el presidente abusó de su poder y que este hubo un abuso sexual pero él fue juzgado antes de contender a la presidencia nuevamente no después después eso fue después fue su segundo mandato sí no de hecho ya no participó Clinton duró ocho años o bueno fue entonces en el segundo cuatrenio porque ya no participó cuatrenio pues ya no volvió a ser candidato pero ahora ese no es el debate el debate es que si es si es un delincuente que sea juzgado por las instancias y las instituciones correctas no que los medios no funcionen lástima que no existan esas instituciones o funcionen nomás existen de nombre pero entonces me estás diciendo lo mismo estás cayendo en lo que dice el PEG las instituciones no sirven mira acuérdate que el cuarto poder defiende cuando el sistema judicial no sirve cuando este el sistema legislativo no sirve y cuando el sistema no sirve lo único que le queda a la sociedad es el cuarto poder y el cuarto poder alimentado con información muchas veces dura y de dignidad a la población de que es Félix Argas ahora una cosa importante es que desafortunadamente y no nada más en este tema ya pasando a otros temas el punto de partida de muchos criterios del consenso es lo que dice el cuarto poder ¿no? la desinformación de la ley de la industria eléctrica ¿no? lo que dice este el cuarto poder es lo que el consenso piensa ¿no? porque no van dos tres líneas más allá o averiguan que está sucediendo ¿no? entonces eso es muy triste ¿no? este que el consenso se deje llevar por lo que un tercero piensa u opina bueno pues ya no hagamos más ojalá yo por el bien de Guerrero espero que Félix Salgado Macedonio dentro de su inteligencia renuncie a ser candidato lave su nombre y vuelva a contender tampoco es tan anciano ¿no? seguramente le alcanza pues sí yo lo único que yo pediría es que las instituciones definan el estatus todavía es tiempo que definan el estatus de las carpetas de averiguación que digan esta sí esta no esta no ¿no? y que y que pues van a ser en prisión preventiva si es que es un delincuente ¿no? bueno perfecto muy bien esto fue Replicando los Mirones con mi amigo Arquími de Ríos Jorge Medina el chaido mayor el pejejater mayor muy bien nos volvemos a poner este los cubrebocas porque si no este no nos vamos a convidar y nos vemos la siguiente semana hasta luego gracias adiós Gracias.